Gracias por continuar con nosotros, vámonos con más información que seguro le va a interesar y es que el Instituto Electoral del Estado de México informó que el plazo de inscripción para participar en la cuarta muestra de teatro infantil y juvenil sobre valores democráticos se extenderá hasta el martes 14 de mayo para todos los que estén interesados con relación al concurso de fotografía, una mirada a la democracia y en 2015 el plazo de inscripción, escuchen bien, se extenderá hasta el 27 de mayo y el fallo de los jurados pues se va a publicar el próximo 12 de junio las bases para más información las puede consultar en la página www.iem.org.mx y como se los comentaba, nos vamos ahora con el segundo invitado de la noche, adelante Gabriel Muchas gracias, gracias Alondra, muy buenas noches, es tiempo, sí, claro ya lo escuchó usted de nuestro segundo tiro al blanco Hola, soy Federico Hernández Guerrero, él es el candidato a la presidencia municipal de Almoloya de Juárez por el partido Nueva Alianza, a quien le damos la bienvenida y por supuesto un gusto acompañarnos Muy buenas noches Federico Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, excelente, excelente día, excelente tarde, tengan todos ustedes, gracias por la invitación y excelente noche y excelente noche también se levantó muy temprano a la hora que quiero ver este programa bienvenido gracias ¿Quién abre las cartas? Antes que nada, pues ayúdanos un poco a clarificar esta situación en Almoloya de Juárez pues se viven varios contrastes hay una lucha titánica ahí entre familias ya arraigadas en el PRI ¿qué posibilidades tiene Nueva Alianza verdaderamente de hacer un buen papel en esta elección, en este municipio? Mira, hemos recorrido todo el municipio en estos cinco días de campaña del primero de mayo al día de ayer, 5 de mayo y las posibilidades, yo las veo, son claras, son contundentes la ciudadanía, hoy creo que no solamente la de Almoloya de Juárez, sino la de todo un país ya requiere un cambio y veo muchas posibilidades hoy creo que Nueva Alianza siendo un partido joven siendo un partido donde conformamos que es de ciudadanos de empresarios las posibilidades son yo le he llamado mayúsculas ¿Qué es lo que en su diagnóstico ustedes creen que más está urgiendo al municipio, a la gente del municipio que tiene tanto potencial y que a veces es frustrante ver que no alcanza a defonar? Mira, hoy la ciudadanía exige el cambio y principalmente la eliminación a la corrupción la ciudadanía Almoloya Juárez está muy dolida está cansada, está harta fue lo que escuché durante estos cinco días donde recorrí kilómetro a kilómetro, paso a paso comunidad por comunidad y la ciudadanía es lo que pide ya un cambio entonces creo que el cambio en Almoloya de Juárez ya viene en camino ¿Pero el cambio hacia dónde? perdón, porque del cambio a veces nos confundimos cambiar, salir del sartén para caer en la lumbre Fue algo muy curioso los ciudadanos muy independientemente de pedir carreteras de pedir ya decían ya queremos cero corrupción queremos gente honesta gente honrada gente que trabaje gente servicial y es porque nos han venido a engañar durante muchos, muchos años y esto es un grito que sabíamos pero yo lo quería ir a escuchar personalmente de los ciudadanos en estos cinco días fácil escuché como a dos mil, tres mil ciudadanos que en un 90% era lo que clamaban ya queremos honestidad honradez que todos los recursos se apliquen de manera para toda la ciudadanía no me pedían de manera particular no, para toda la ciudadanía es una voz que se clama que se grita en Almoloya de Juárez me daría la impresión de que la clase política del PRI que gobierna Almoloya de Juárez se ha convertido en una clase de familia es una familia la que hay desde hace tres años y los que vienen van a gobernar el municipio ¿cómo decirle a los ciudadanos que elijan una opción diferente? sobre todo también el PANAL ha sido ha ido en alianza con el PRI y como que han sido incluso catalogados como lo mismo sabemos que estos procesos electorales Almoloya de Juárez va con fórmula propia sabemos que en otros municipios van en alianza con el PRI yo lo llamé esto cuando me hicieron la invitación yo soy empresario soy contador público soy master coiso en relación personal en el sector público no me había involucrado cuando me hacen esta invitación y les digo van en alianza con el PRI o con otro partido con el PRI principalmente me dicen no vamos solos bueno vamos a analizar el proyecto porque esto es por la sociedad yo lo he llamado pongo como ejemplo papá y mamá y 10 hijos no porque papá y mamá sean malos por llamarlo así no significa que los 10 hijos restantes son igual hoy tenemos la ventaja que Almoloya de Juárez lo dejaron elegir confiaron en él como partido independiente muy independientemente de que arriba sabemos lo que pasa a nivel nacional o en determinado caso a nivel estatal si yo entiendo esa parte candidato yo mi abuelo es de Almoloya de Juárez de la loma de Almoloya de Juárez y durante mucho tiempo Almoloya de Juárez siempre se vio como rezagada del Valle de Toluca es decir los habitantes no se sentían parte del Valle de Toluca no se sienten parte del Valle de Toluca regularmente el Valle de Toluca termina ni siquiera a veces Villa Victoria hasta Sinacantepec y de Sinacantepec órale para acá cómo integrar a qué se debe primero que los propios ciudadanos se hayan querido no sé si alejar o los hayan alejado han sido las políticas públicas estatales ha sido una decisión de la propia población de decir nosotros nos cosemos aparte cuál es lo que usted opina en relación a esto mira es una integración de todos esos factores me comentas tu abuelo de la Loma de Juárez yo cuando era niño ahí jugaba ahí jugaba y la fui a visitar ya no a la Loma de Juárez de hace 20 años 30 años es decir los gobiernos no se ponen de acuerdo el lógan es son valores no colores mientras entendamos los ciudadanos que muy independientemente el color que rija o vamos por la ciudadanía muy independientemente de eso porque eso llega y ya hay choques y no solamente choques de que la ciudadana no se entienda los profesionistas los transportistas todo mundo se llega a generar una división yo ayer lo escuchaba y decía espérense ¿cómo es posible que los ciudadanos los hombres los seres humanos nos estemos matando unos a los otros desde la inseguridad desde señalar es decir es increíble creo que hoy es un momento y yo lo he dicho hoy es un momento en que demos el paso es por nuestros hijos por nuestros nietos ¿qué le vamos a dejar a nuestro país el día de mañana? somos nosotros y también nosotros la gente preparada la gente preparada es nuestra responsabilidad moral dejarles un mundo mejor a nuestros hijos a nuestros nietos bueno pero en esto existe una teoría o al menos los hechos que eran demostrados de que trienio tras trienio los partidos llaman a los candidatos a los ciudadanos con prestigio con preparación y después cuando llegan a gobernar en lugar de mejorarlos los echan a perder ¿no? entonces ¿qué le podemos decir a la ciudadanía la mayoría silenciosa de Almoloya de Juárez en este sentido del ejercicio de gobernar o sea va a haber la capacidad de administrar un presupuesto de dirigir una policía municipal de darle seguridad de darles tranquilidad en este sentido cuando muchas veces ustedes son ajenos a esa parte de la contabilidad nada tiene que ver con la administración este pública ¿no? es correcto pero una persona honrada una persona comprometida va a saber aplicar los recursos de manera correcta porque los recursos es muy diferente que en el sector privado en el sector privado los tienes que buscar en el sector público te llegan y hay excelentes programas de todo tipo pero si la persona que llega ahí no tiene los valores yo llego y les digo a la gente imagínate les llego a servir y además de servir me van a pagar eso es una bendición yo he estado involucrado en varias organizaciones sociales donde tú sabes que nosotros tienes que llegar y aportar no te pagan aquí además me van a pagar entonces si mi mi primer tarea porque sé que vamos a ganar al Moloya de Juárez confío y creo porque la ciudadanía así lo ha dicho y así me lo ha dicho mi primer tarea importante va a ser conformar un equipo de ciudadanos primero con valores honrados y comprometidos dispuestos a servir a la ciudadanía y segundo capaces capaces profesionalmente deben saber manejar conocer las leyes no solamente los valores a las leyes y los sepan aplicar y yo le decía a la ciudadanía yo requiero que vengan y que exijan que me exijan yo quiero aquí ciudadanos en sus comunidades que sean igual que sirvan porque la historia de las 182 comunidades que llegué a visitar bueno es que todo se queda nada más para una familia el delegado y nos olvidan exijan comprometanse es más importante ver un partido de fútbol y ver una novela que comprometerse con su propia ciudadanía y lo más triste hemos caído en una sociedad resignada que yo he dicho eso es peor que el cáncer peor que la droga vivir resignados en la sociedad y creo que hoy es el momento en que elijamos cambiar candidato se nos está acabando el tiempo pero creo que que Almoroya de Juerza es uno de los municipios que está sobre diagnosticado es muy grande territorialmente es un municipio de gran potencial si lo recordamos era de las primeras ciudades del bicentenario llamadas a desarrollarse y a detonar en 2010 han pasado ya 5 años y no ha pasado nada ¿cómo sería y rápidamente por favor es Almoroya de Juárez gobernado por Nueva Alianza ¿de qué podría presumir o qué tendría que cambiar para que la gente se dé una idea porque yo creo que es el protagonista de la gran defraudación vamos necesitamos acercarnos a gente comprometida honrada responsable desde los que estamos dirigiendo hasta los ciudadanos que necesitamos de sus manos de su conocimiento de su experiencia tenemos que acercarnos también a las organizaciones al sector empresarial para que detonen y volteen a ver Almoroya de Juárez tenemos el Ojo de Agua imagínate metros cúbicos de agua que se echan a perder y todo el municipio entonces hay mucho trabajo que realizar yo he dicho vamos por el primer paso y el primer paso es ganar el 7 de junio muy bien candidato pues muchas gracias gracias por sus palabras y por su tiempo y que haya mucho éxito no no gracias a todos ustedes gracias por su tiempo y a todo el público que tengan una excelente tarde si lo creen lo creas y unido lo vamos a lograr muchas gracias vamos a la pausa amigo así es gracias gracias por continuar con nosotros tenemos publicidad antes más información gracias Oscar así es más información del estado y es que Mario Medina Peralta aspirante a diputado por el partido de la revolución democrática al distrito uno afirmó que de resultar ganador no se postulará nuevamente esto a pesar de que la ley permite repetir hasta dos periodos actualmente también dijo que propondrá la ley de revocación de mandato de los gobiernos nos vamos a breve corte no le cambie que regresamos con más de tiro al blanco continuó con nosotros aquí en Juego de Manos punto unvero en Juego de Manos de el